El evento de estampas peruanas, con el coreógrafo Lourdes Rivadeneira, nos bailarán la coreografía afro-peruana, ritmos de la esclavitud, centros amarguras y penas, ritmos negros del Perú. Con ustedes, estampas peruanas. El evento de estampas peruanas, con el poder de estampas peruanas, con el poder de estampas peruanas. El evento de estampas peruanas, con el poder de estampas peruanas, con el poder de estampas peruanas. El evento de estampas peruanas, con el poder de estampas peruanas, con el poder de estampas peruanas. El evento de estampas peruanas, con el poder de estampas peruanas. El evento de estampas peruanas, con el poder de estampas peruanas. El evento de estampas peruanas, con el poder de estampas peruanas. El evento de estampas peruanas, con el poder de estampas peruanas. El evento de estampas peruanas, con el poder de estampas peruanas. El evento de estampas peruanas, con el poder de estampas peruanas. Estampas peruanas, con el poder de estampas peruanas. El evento 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 de estampas peruanas. del gobierno de la ciudad. Fuerte un aplauso.